Puro herida, de aquel amargo conflicto, y hoy que feliz me encuentro, a vos te digo querida. Así como me dejaste, a ti te han dejado igual, se sabe que en esta vida el dolor hay que pagar. Hoy que estás muy triste y sola, sé que estás arrepentida, te hubiera pensado grande, esto no te pasaría. Puro herida, de aquel día. Cuando tú me abandonaste, por otro amor vida mía, el tiempo curó la herida, de aquel amargo momento. Y hoy que feliz me encuentro, a vos te digo querida. Así como me dejaste, a ti te han dejado igual, se sabe que en esta vida el dolor hay que pagar. Hoy que estás muy triste y sola, sé que estás arrepentida, si lo hubiera pensado grande, esto no te pasaría.